¡Suscríbete al canal! Un saludo a todos los que seguís la serie, los que estáis por aquí por el vídeo, ¡empezamos! Vale, estábamos en esta zona, al parecer estoy escuchando el sonido de un androide, vamos a ir con Cautela Lo que podemos hacer es utilizar el poder y subir las plantas, porque siempre te pueden ocultar Siempre es cosa buena, es un poco engañino, porque de noche te da a entender que por la noche no te ven Pero creo que en veces que juegue por el día, porque al levantarse las plantas siempre te puedes ocultar detrás de ellas Estamos en una zona bastante complicada, porque aquí hay bastante androide Vamos a hacer lo siguiente, vamos a intentar dejarnos caer aquí a ver si no nos ve, a ver si sale bien Parece que no se escuchó Vamos a seguir esperando Vamos a seguir viendo Vamos a seguir viendo ¡Suscríbete! Vale, tenemos un nuevo peligro, a ver como podemos hacer aquí, a ver que movimiento hace este androide. Ojito, porque está más bien para abajo que para arriba. Vale, esto lo superamos. Es una zona bastante peligrosa esta, quizás a lo mejor moriramos alguna vez aquí, vamos a ver como podemos hacer aquí. Aquí hay que buscar el momento justo. Cuando se va para arriba, el androide vigila esta zona, vigila abajo. Y cuando el androide se viene para aquí... Vale. A ver si nos sale. ¡Suscríbete! Es un poco random esto. Es un poco random. No, así no es. Vale, perfecto. Me salió bien ahora. ¡Suscríbete! En ese lugar había que buscar la... Es muy random porque el robot va hacia delante y hacia atrás. La máquina vigila también hacia delante y hacia atrás. Y tienes que buscar el punto exacto. Si no encuentras el punto exacto, no lo pasas. Si no encuentras el punto exacto, no lo pasas aquí. Si no encuentras el punto exacto, no lo pasas aquí. Vale, parece que es zona tranquila. ¡Suscríbete! 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 que tenemos aquí. Parece que en esta zona hay bastante ingrevidez. Más información www.mesmerism.info.com Vale, llegamos. Vale, tenemos nueva zona. De momento la cosa está tranquila. Vale, vamos a coger este bloque que tenemos aquí. Lo vamos a llevar para atrás. Vamos a subir aquí. Vale, espera un momento. Vamos a subir. Hay que subir por aquí. Vamos a tirar esto. Vamos a volver a coger la pieza esta que tenemos aquí. Y vamos a llevarla para atrás. Vamos a subir. Vamos a subir. Esift a una manera de llorar... Bien, perfecto, tenemos el puder resuelto, subimos por estas plantas. Vale, aquí tenemos que dejar caer esta plataforma. ¡Suscríbete al canal! Vale, hay que bajar. Tenemos que bajar para intentar desplazar esa nueva plataforma que tenemos aquí. Vamos a bajar la... Vamos a bajar la plataforma. La dejamos más o menos así. Cuidado. Cuidado. Vale, continuamos. Estamos ya en otra parte. Empezamos nueva zona. Vamos a bajar la plataforma. Vamos a bajar esta columna aquí. Vale, tenemos que retroceder rápidamente. Vale, tenemos que coger esta columna. Vamos a llevarla para atrás, porque por ahí es imposible. En esta zona tenemos que subir por aquí. Vamos a subir por aquí. Vamos a subir por aquí. Vamos a subir por aquí. Vamos. Vamos a subir por aquí. ¡Suscríbete! 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 Vale, avanzamos un poquito más Vamos a ver como era ahora aquí Vale, ahora aquí tenemos que dejar caer el muñeco Tenemos que bajar Y ahora creo que se va ¡Suscríbete! Bien, continuamos El juego es muy difícil Se muere muchas veces en este juego No lo puedes creer Es muy... Hay en ocasiones que tienes que hacer lo perfecto Porque si no lo haces perfecto No lo pasas No lo pasas Vale, continuamos subiendo por aquí Vale, continuamos subiendo por aquí Parece que la máquina dejó de molestarnos ¡Vamos! 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 ¡Qué chulo, tío! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!